Continuamos, continuamos en Sol de la Tarde. Bueno, para nosotros es una gran distinción como espacio y como persona en particular. Saludar a Andy Dahuar, que está con nosotros. Dahuar, así es, ¿cómo se pronuncia? Dahuar. Dahuar. Está en línea con nosotros vía telefónica. El economista catedrático acaba de publicar al inicio de semana un estudio sobre la situación de nuestra economía. Que realmente ha dado de qué hablar en todos los escenarios, académico, gobierno, comunicación. Y saludamos a Andy, que teníamos un par de años que no les teníamos la oportunidad de saludar. Buenas tardes, Andy, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo va todo? Patrón, en escena se encuentra don Pedro Jiménez, Virgilio Félix, Aníbal Herrera, César Cabrera, doña Consuelo, brilla por su ausencia. Ok, saludos a todos. Saludos, doctor. ¿Cómo está usted? Doctor, iniciemos con lo que fue su presentación. Vimos un cuadro que usted presentó de la economía dominicana, donde en ese cuadro usted expresa, coincide con las evaluaciones oficiales, de que ya República Dominicana supera el 10% en el nivel de inflación anual, anualizada. Y en ese cuadro usted presenta a Argentina, primero, luego Haití, en tercer lugar República Dominicana, y de ahí hacia abajo todos los demás países. Nosotros entendíamos que en ese cuadro no debíamos ser comparados ni con México, ni con Argentina, ni con Brasil. Y en el cuadro restante entonces quedábamos como líderes de la inflación en la región, lo cual nos deja muy mal parados. Y desmiente al gobierno cuando el gobierno dice que las causas son externas. Y uno pregunta, ¿no están haciendo efecto en los países similes a nuestros en la región las mismas causas externas? ¿Por qué somos nosotros líderes de inflación en la región? Bueno, en el caso específico de la República Dominicana, nosotros tenemos que tener en cuenta lo que pasó en el primer semestre del año 2020. Aquí mucha gente se le olvida, pero fue una depresión violenta. Incluso la mayoría ha olvidado que, por ejemplo, el precio de la gasolina regular, que en la semana del 11 de enero estaba en 220 pesos el galón, al final de abril cayó a 148 pesos. Se había bajado 72 pesos el galón. Entonces, ese fue un momento que se podría decir, bueno, la población pudo beneficiarse del desplome de los precios de los derivados del petróleo en el mercado mundial, pero sucede que poco a poco la economía mundial comenzó a reactivarse. Entonces, cuando yo comparo para medir la inflación, si yo tomo los datos del mes de mayo del 2021, que es lo que ha hecho el Banco Central, y lo compara con el mes de mayo del 2020, cuando los precios en nuestro país alcanzaron el nivel más bajo de los últimos tiempos, entonces tú tienes que el cambio porcentual está sobredimensionado. Tú verás que cuando pasemos al mes de junio, como ya en junio del año 2020, los precios comenzaron a aumentar a un ritmo de 1.7, 1.8% mensual, cuando calculemos la inflación en el mes de junio, en vez de tener 10.5, vamos a tener algo como 9.2, 9.3. Cuando hagamos el cálculo en el mes de julio, por ese efecto de cambio de base, de una base brutalmente deprimida en el año 2020, tú vas a tener que te bajar a 7.5, entonces no hay duda de que hay un efecto base que se entiende muy bien viendo solamente la gasolina. La gasolina ahora mismo está muchísimo más alta, o sea, está a 200 y pico de peso. Bueno, pero es que estuvo en 148 en el mes de abril a final, cuando los precios en el mundo se desplomaron. Pero es que ha pasado con el precio de la gasolina, ustedes han visto los precios internacionales, han subido en 146% de mayo a mayo. Entonces, que aquí haya subido un 60, un 50%, es previsible, y entonces eso genera inflación. Perfecto, pero entendemos esa parte, Andy, la entendemos perfectamente. La pregunta es, y que nos despertó y alarmó, porque tú presentas a República Dominicana en rojo en tu cuadro, y dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está? Cuando tú comparas a la región con la que podemos ser comparados, no con Argentina, Brasil y México, sino con el resto de la región, uno dice, pero los efectos externos, exógenos, que afectan a República Dominicana, no son los mismos que están afectando a esos países. ¿Qué está pasando en República Dominicana? Porque a mí lo que me llama la atención entonces es, y se lo dije a Pedro ese día en la mañana, entonces Andy está diciendo que hay problemas internos en República Dominicana, no como dice el gobierno, que los problemas son externos. Y lo reconfirmó ayer el expresidente Fernández. Sí, pero lo que sucede también, lo que sucede también es que no todos los países, el petróleo incide como incide en República Dominicana. Yo vi que alguien mencionó, pero Panamá, Costa Rica, esos países, sí, pero eso, por ejemplo, la generación de electricidad en Costa Rica, el grueso es hidroeléctrica. En Panamá también tiene mucha hidro y tiene mucho gas natural. Entonces, el peso que tienen las importaciones de petróleo, en un país como Costa Rica, por ejemplo, que es el 9, 10% de sus importaciones, en el caso nuestro es 21, 22%. Entonces, cuando los precios del petróleo suben, a nosotros nos dan más duro que a la mayoría de los países de la región. A México no le afecta, por ejemplo. A Brasil le afecta muy poco, como tú bien dices, a Ecuador tampoco. Entonces, hay otro factor, hay otro factor que no lo podemos olvidar. Panamá, por ejemplo, El Salvador, etc., ellos ya no tienen moneda propia, ellos tienen el dólar. Entonces, la inflación importada que viene motivada por la devaluación en esos países no existe. En el caso nuestro, nosotros hemos tenido una depreciación de abril a abril del año pasado, asumiendo un rezago de un mes para determinar la inflación, de casi un 6%. Entonces, eso es algo que también incide. O sea, las economías hay que analizarlas una por una. No todas son iguales. Hay que ver las salvedades y las características específicas que tienen cada una de ellas. Entonces, tú ves Centroamérica, algunos países que la inflación en vez de 10, pues 5. Bueno, pero esos países tampoco han crecido ni se han recuperado tan rápido como el nuestro. Panamá, por ejemplo, si tú tomas el crecimiento en Panamá, todavía es menos 6%. Nosotros tuvimos un crecimiento de casi 12%. Cuando tú tienes una economía donde la demanda interna está muerta, como es el caso de Panamá, no hay motivo para que un precio reaccione. Pero en el caso dominicano, que tú tienes sectores que te están creciendo al 20, al 30, al 40% con relación a los meses del año pasado, con la fuerte recuperación que hemos tenido, no hay duda que tú vas a tener también un componente interno. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo hablaba con Osmar Benítez. Le digo, Osmar, cuéntame un poco lo del aguacate. Me dice, Andy, el aguacate es un producto de una nobleza tal, que hoy día nos lo están quitando de la mano. La cantidad de exportaciones que estamos demandando productos, aguacate dominicano del exterior, es enorme. En el pasado había unas reglas que teníamos que cumplir. Han flexibilizado todas las reglas porque el aguacate se ha convertido en uno de los alimentos más populares en el mundo, no solo de los grupos tradicionales, que eran generalmente personas de 30, a 40 años hacia arriba. Ahora tú tienes un boom de demanda de aguacate que proviene de la juventud, que está cada vez más interesada en comer saludable. Sí. Y entiende que el aguacate es un producto. Una de las mejores grasas vegetales. Lo están demandando en Europa para hacer shampoo, para hacer productos cosméticos. O sea, ahí tenemos un factor que tú dices, bueno, ¿cómo yo explico este aumento del 44% en el precio del aguacate? Bueno, en parte hay una estacionalidad. Nosotros sabemos que la producción de aguacate de marzo a junio baja, pero después comienza a subir y ahí hay un efecto que se genera cierta escasez. Pero sin lugar a duda, sin lugar a duda, que ese es un producto que nosotros tenemos que mentalizarnos en el sentido de que difícilmente ya teniendo a los extranjeros comprando nuestro aguacate, vamos a disfrutar nosotros aquí de precios subsidiados o no. Entonces yo creo que en esto hay que ser un poco, yo sé que es duro, porque hay precios que han subido, por ejemplo, cuando tú ves los insumos de la construcción, es altamente preocupante. O sea, hay factores que quizás nosotros sin darnos cuenta, como país, profundizamos el efecto de la inflación. Cuando tú ves lo que... explicación, Andy. Ahora, en el caso del tema inflación, por suerte, tu exposición parece que levantó las alertas también del gobierno y fue tema fundamental de esta semana desde la administración del gobierno. Ahora, a mí me preocupó en el mes de abril cuando presentó el Banco Central el informe, porque ante una pregunta de una periodista, el gobernador del Banco Central pataleó y no dio una explicación que los precios estaban en la capital de una manera en el interior de otra y eso no es verdad. Pero cuando vi el inicio de la reunión antes de ayer del gobierno para abordar el tema con los sectores que fueron convocados, vi también mucho miedo y timidez desde el sector oficial al inicio de la reunión. Yo creo que esa reunión la salvaron Manuel Estrella y Manuel Corripio, pero hubo mucho miedo para abordar. Luce que el gobierno no tiene claro cómo hacer el abordaje al tema de la inflación. ¿Tú qué opinas? Corrígeme, por favor. Yo creo que a todos los gobiernos, el tema de la inflación siempre le ha preocupado. Yo soy de los que creen que yo no creo que nadie llegue a la presidencia o quiere llegar a la presidencia y tiene el objetivo de generar una gran inflación para hacer sufrir al pueblo. Todos los presidentes este es un tema así como la devaluación acelerada tiende a generarle mucha preocupación. Entonces yo sé que al gobierno actual esta alta le preocupa y están tratando de esbozar medidas que nos ayuden a lidiar con esta transición. Yo creo que una de las medidas que se planteó es la de sabe que aquí los impuestos en las aduanas el arancel de aduanas los impuestos selectivos al consumo que se cobra en aduanas el ITEBI que se cobra en aduanas. en el pasado antes de las reformas que se hizo en 1990 esos impuestos se aplicaban sobre el valor FOB el valor que tú compras en la fábrica. ¿Qué pasa? Se modificó eso y se dijo no vamos a ampliar la base como estamos bajando los aranceles vamos a tener ahora a utilizar un valor mayor ¿y cuál es ese valor? El valor sí que es costo seguro y flete entonces cuando el flete de China a mí me pasa un furgón de 3 mil dólares a 13 mil dólares yo ahora voy a pagar sobre ese incremento de 10 mil dólares en el flete solo yo voy a pagar un arancel de un 20% voy a pagar un ITEBI de un 18% y eso tiene todo un efecto de magnificación del impacto de la inflación importada entonces fíjate que uno de los temas que plantearon los empresarios en la reunión nosotros lo habíamos sugerido también en el artículo es que quizás como una medida transitoria el gobierno utilice el flete de 3 mil dólares o 2 mil 600 dólares que estaba vigente antes del COVID que era como se conseguían los containers procedentes de China de 40 pies y que utilice eso para el cobro de los impuestos claro eso implica que el gobierno aduana no va a recaudar tanto como ha estado recaudando este año pero seamos sensatos una gran parte de lo que aduana ha recaudado este año de más con relación a su estimado se debe a ese efecto flete eso no es que hemos sido unos genios en la aduana manejando esto no se debe a que estamos utilizando no solo precios mayores para la varilla para la madera para todos los productos que utiliza la industria en la construcción sino que también le estamos castigando con la aplicación que ha sido la regla no es algo que se inventó aduana del arancel sobre un valor con un flete disparado hasta las nubes entonces yo creo que en una coyuntura difícil como esta el gobernador también del banco central lo planteó el gobierno debe ponderar la posibilidad de dar como una especie de sabático de waiver de unos tres cuatro meses hasta que este vendaval pase para quitarle un poco de presión claro el gobierno lo quiere hacer con el compromiso por parte del sector empresarial de que ese ahorro en el pago de impuestos que va a suceder de aquí en adelante los empresarios lo van a transmitir al consumidor y no se van a quedar como con una ganancia extraordinaria entonces ese es un tema que ellos posiblemente buscarán algunos mecanismos de acuerdo de control que permita que la rebaja del pago de impuestos sobre flete se materialice en un precio al consumidor más bajo pero te digo honestamente que creo que cuando pase este efecto base nosotros vamos a terminar con una inflación de un 7 7.5% este año es alta no estoy diciendo que algo baja es una inflación anormal para el nivel que no hemos acostumbrado los dominicanos entre 1 y 6% ya de los últimos 9 años que tuvimos periodos de gran estabilidad bien en un momentico te hacemos una pregunta más pero en este momento Virgilio Félix quiere preguntarte Andy doctor una pregunta aparte de esto que han hablado sobre el desmonte de algunos de los precios de los aranceles pagados en aduanas yo quisiera saber que otras medidas podemos tomar el gobierno ha estado hablando y empezó a trabajar algo de política social con lo que tiene que ver con la tarjeta superate que otro tipo de incentivo a la sociedad puede el gobierno utilizar y si los planes que está haciendo directamente el gobierno también habló el presidente de un subsidio directo indirecto al PAN que otras cosas podemos lograr doctor para poder apalear esto que aparentemente y según ustedes los expertos economistas esto tiene esta inflación tiene un efecto transitorio mira en la mayoría de los países enfrentan problemas de inflación importada violenta como esta que nos está golpeando a nosotros las opciones son limitadas porque tú no tienes una holgura fiscal nosotros no tenemos un superávit gigantesco en la finanza pública para empezar a repartir subsidios a diestra y siniestra eso es lo primero lo segundo es que lo que se sugiere en ocasiones como esta es la rebaja de los aranceles ya no estamos hablando del valor que utilizamos para quitar para calcular los aranceles estamos hablando de que transitoriamente el gobierno podría decir miren nosotros no vamos a sacrificar en vez de tener un arancel máximo de 20% vamos a bajar a 10% lo vamos a mantener por 6 meses y ya ustedes saben que una vez pase los efectos vuelve a su nivel de 20% claro eso es una medida que es efectiva penaliza a las aduanas en la recaudación no hay duda que lo penaliza pero el gobierno este año ha estado sobre ejecutando las cuentas fiscales en términos de que como ustedes han podido ver de enero a abril a junio a mayo prácticamente no ha tenido déficit cuando se esperaba que tuviese un déficit equivalente anualizado de cerca de 3% del PIB o sea que como se ha caído la inversión pública el gasto corriente tampoco ha estado están presentando superávit Andy bueno depende si tú cuentas si tú usas los datos de la dirección general de presupuesto te da superávit si tú usas los de Hacienda te dan equilibrio porque ellos tienen dos contabilidades que no siempre son similares Hacienda sigue la metodología del fondo monetario pero yo creo que la otra opción está disponible yo no la favorezco porque yo entiendo al igual que el gobernador en esta coyuntura la meta número uno es recuperar todos los empleos que el COVID se llevó entonces hay gente que dice no pero quizá llegó el momento de subir la tasa de interés tú sabes que si tú subes la tasa de interés tú tiendes a contraer la demanda agregada al contraer la demanda agregada tú genera una situación como la de Panamá que tiene la demanda agregada contraída en un 6% y entonces tiene una inflación en Panamá de 1.7% ahora llegó el momento de nosotros comenzar a pensar en subir la tasa de interés para contraer la demanda agregada darle un golpe al sector construcción que es el que está llevando sobre sus hombros la recuperación de la economía ante la ausencia transitoria del turismo a mí me parece que no es prudente si tú me pones a escoger entre un poquito de inflación 7, 8, 9, 10% ahora y la recuperación de todos los empleos que se perdieron de mucha gente que está desesperanzada totalmente que dice ven acá y yo podré conseguir mi empleo yo me concentraría en el empleo yo sé que hay unos que van a decir bueno no pero Andy lo que podemos hacer entonces si eso es así para que los trabajadores no no cojan un hit muy grande vamos a subir el salario mínimo yo sé que esa es una medida de compensación cuál es mi preocupación con el aumento del salario mínimo en esta coyuntura que nosotros tenemos más de 200 mil empleos a la fecha por recorrer por recoger que perdimos con el COVID entonces si yo subo el salario mínimo ¿quién es que me va a garantizar a mí que las empresas no van a decidir bueno en esta coyuntura entonces ahora yo me voy a deshacer porque ya yo no tengo la ayuda del gobierno me voy a deshacer de 100, 150 mil empleados más ¿qué es lo que yo aspiraba o pensaba? yo sé que es duro y la gente lo dirá pero este tipo es inhumano no simplemente cuando venga la reforma fiscal que yo sé que el gobierno quizá está pensando para el año que viene mira cuando nosotros hemos hecho focus groups de estimulación del impacto de reforma y empezamos a ver cómo reaccionan los diferentes estratos sociales de ingreso a las medidas de compensación no hay medida más efectiva que un aumento en el salario mínimo ¿qué pasa? que si yo hago el salario mínimo lo aumento ahora yo he visto algunos líderes políticos que están preocupados con la pérdida de poder adquisitivo de la población que dicen mira vamos a subir el salario mínimo bueno el problema es que si lo subo ahora me quedo sin municiones para yo compensar cuando tenga que pasar una reforma fiscal y quiera concitar el apoyo minimizando el costo político de la reforma Pedro Jiménez Andy te quiere preguntar ahí mismo que te refiere a algunos líderes políticos de manera eso muy específico lo planteó ayer el expresidente Fernández del aumento general de salario de la ampliación de los programas sociales de que más fue lo que planteó el presidente planteó también la extensión del programa promesical como una medida de paliarle a los más necesitados mejorar el poder adquisitivo y que tengan acceso sobre todo al tema medicinas los programas sociales del gobierno en materia de alimentación duplicarlo para garantizar esa estabilidad social más que todo que tanto necesita el país entonces en este momento según lo que acaba de decir cuáles son las opciones que tiene el gobierno porque tú entras en contradicción con Leonel y yo digo pero si yo gano lo mismo y los productos que yo consumo a diario se me han encarecido un 30-40% me voy a quedar por la mitad voy a pasar hambre bueno yo entiendo lo que tú estás planteando yo estoy utilizando la canasta del Banco Central que me está hablando de un 10.5% eso implica una caída del salario real de 10% o sea que tú tendrías que tener si vas a hacer un aumento del salario ya tú sabes por dónde te tienes que ir probablemente por encima del 10 lo que yo estoy planteando es que en esta coyuntura en el caso del salario Andy perdóname antes de que pase de ahí para que le termine la idea a Pedro pero en el caso del salario no es un 10% hay un acumulado en déficit claro que es muy alto de más de un 40 bueno pero el año sí, sí no, no de un 40 no es así porque si tú ajustas es que nosotros nunca llegamos al primer quintil de la canasta no te da 40% no me refiero a los dos años sino un acumulado histórico de nuevo nosotros tenemos que ver cuáles son los objetivos o sea si el objetivo es llevar los salarios mínimos a niveles que las empresas tengan que echar gente a la calle y al gobierno se le haga difícil la meta de la creación de los 600 mil nuevos empleos que va a tener que partir del año que viene de si logra por lo menos recuperar todo lo que se llevó el COVID que es lo que yo digo que es la primera el primer objetivo a perseguir debe ser y eso yo puedo estar equivocado es recuperar esos empleos entonces hay gente que dice no pero yo estoy empleado y estoy ganando 10% en términos reales menos digo si es verdad pero por lo menos tú te ha empleado hay otros que ganaban 100 y ahora están ganando 0 entonces tú me tienes que entender un poquito cuando yo te digo dame unos meses 2 o 3 meses yo resolví primero este que tengo que recontratar que no tengo que dar un incentivo a las empresas para que los recontraten yo creo que la caída del salario real hasta cierto punto genera ese estímulo para que los recontraten y después hacemos el ajuste porque yo quiero hacer el ajuste cuando venga la reforma fiscal porque si lo hacemos ahora no hay forma de volverlo a hacer en enero febrero del año que viene yo preferiría meterlo dentro del paquete de reforma yo entiendo el presidente al expresidente fernández si yo estuviese en la posición del expresidente si yo fuese un líder político y tuviese que decir un discurso de cara a las elecciones del 2024 lo que está diciendo el presidente fernández es 100% correcto eso es lo políticamente correcto lo que está diciendo Andy es políticamente incorrecto pero recuérdense que yo no soy candidato o sea yo tengo una libertad para expresarme que el presidente fernández no tiene porque él tiene otro objetivo que yo lo respeto y yo no me tengo que meter en eso o sea en esto uno tiene que entender cómo actúan los políticos en el gobierno no los roles de cada quien los políticos en la oposición el gobierno actual está dirigido por políticos pero son políticos que tienen una responsabilidad de manejar cuentas fiscales y saben que si se salen totalmente de control y empiezan a tirar la casa por la ventana aquí podemos entonces caer en una situación macroeconómica más delicada pero entiendo perfectamente al presidente o sea lo que él está diciendo desde la en la óptica y la situación geográfica donde él se encuentra de cara al 24 mira eso es perfectamente correcto entendible es más no debería decir otra cosa finalmente Andy César Cabrera brevemente Ángel por favor cuando sea posible yo también quiero hacer una pregunta nosotros hemos obtenido aquí y ya vemos que otros comunicadores y también el PNUD lo ha hablado de este tema y es de un impuesto un impuesto transitorio aquellos sectores que se han beneficiado de la pandemia a esos beneficios extraordinarios a esa ganancia ¿estás tú de acuerdo con eso o no? el tema que yo tengo con eso por ejemplo yo no sé a cuáles sectores tú te refieres comunicación salud farmacia supermercado zona franca comunicación tú dices canales de televisión no a ellos también pero no no la telefónica todo pero la telefónica yo lo que está subsidiando el gobierno pero mira la telefónica si tú ves que de la recuperación de ese sector lo que ha crecido un 5% yo no veo que es una cosa del otro mundo mira hay un una cuestión en el mundo actual donde lo está escuchando continuamente y es que los impuestos deben venir de grabar a los que más tienen a los más ricos es una política norteamericana global eso es bellísimo realmente es bellísimo y sería lo ideal el tema es que hay un largo trecho entre ese discurso idealista que tenemos todos y la realidad o sea la evidencia ha demostrado que cuando tú quieres conseguir la cantidad de recaudaciones extra que tú necesitas tratando de cobrarle a esos sectores esos sectores tienen una capacidad extraordinaria para escaparse porque son los que tienen recursos para contratar expertos asesores entonces yo prefiero que en la reforma haya la suficiente creatividad que hay que tener para que se entienda donde es que esos grupos de altos niveles de ingresos concentran los flujos efectivos para sostener el nivel de vida porque cuando tú vas y te metes en la DGI y tú ves las declaraciones de impuestos de las personas físicas de República Dominicana tú vas a decir pero Dios mío aquí falta gente claro ¿dónde están estos apellidos? bueno por la sencilla razón de que muchas de esas personas tienen empresas la cultura Trump la cultura Trump entonces de esas empresas es que ellos desvían parte del flujo de efectivo para sostener sus niveles de vida entonces tú no tienes cómo atraparlo porque entonces la empresa después aparece declarando pérdida entonces ahí es que yo voy que yo quiero ver el diseño de la reforma que se va a presentar cuando se pregunta a ver si ese mecanismo si ese factor que nos está afectando lo vamos a enfrentar o no de una manera definitiva hay mecanismos que están identificados claramente de cómo eso se puede hacer y tú puedes duplicar las recaudaciones del impuesto sobre las personas corporativas sobre la persona jurídica de un año a otro pero eso depende de la voluntad política yo realmente no sé cuánta finalmente finalmente andy finalmente y finalmente final de verdad y brevemente aníbal herrera patrón adelante hola andy cómo estás hola aníbal cómo tú estás todo muy bien andy preguntarte con relación a este artículo que ha escrito donde estableces un símil con varias de las economías de latinoamérica dentro de las cuales la más parecida a la nuestra es la de panamá de hecho las estadísticas en los últimos años en términos de crecimiento económico a través del porcentaje del PIB y los niveles de inflación son son bastante parecidos te pregunto qué están haciendo en panamá que debiéramos hacer nosotros aquí y viceversa qué están haciendo ellos que no debiéramos hacer en términos de política económica bueno depende de tus preferencias Aníbal ellos por ejemplo tienen los medios de pago la política monetaria la tienen sumamente contraída tú lo ves la demanda agregada el producto de ellos cayó en el primer trimestre casi un 6% negativo nosotros lo contrario nosotros crecimos 11.5 el banco central ha sido muy responsable de esta recuperación porque ha permitido por ejemplo que la oferta monetaria se crezca un 25% porque lo ha dicho el banco central yo quiero recuperar los empleos no me voy a detener como ha dicho Janet Yellen en la reserva federal a mí no me hablen ahora de inflación yo entre inflación y este desempleo tengo necesariamente que ponerme del lado de la gente que perdió este empleo entonces en Panamá no han hecho eso en Panamá la economía cayó el año pasado sigue cayendo este año y es verdad la inflación es bajísima pero bueno Panamá es una economía dolarizada ahí hay muchas familias que tienen ahorro ellos quizás este modelo les funciona pero yo creo que lo que ha hecho el gobierno dominicano de tratar de fomentar la recuperación de empleo con un banco central bien agresivo y dinámico yo creo que se ha actuado con responsabilidad y creo que era lo que había que hacer y nada seguir apoyando Andy Andy te llamamos en 10 días cuando el presidente conozca las propuestas en la comisión en la mesa que estableció para que terminemos este debate porque la verdad que yo me quedo con algunas interrogantes pero no tenemos el tiempo no hay problema un abrazo gracias doctor un abrazo comunicador catedrático lo que yo lo que alguien tiene que explicarme a mi como vamos a recuperar empleos si la micro pequeña y mediana empresa que representa una parte importantísima de ese sector que ha pedido empleo está cerrando porque los impuestos de anticipo y de impuestos sobre la renta que el gobierno no le ha condenado como le condonó al sector turístico y le amnistió hasta el año que viene como van a hacer para mantenerse abierto hablamos de ese tema en 10 días Andy vamos a la pausa regresamos bye bye gracias ¿Quieres sintonizar a Sol desde tu móvil? Descarga ahora la nueva app de Sol búscala en tu Google Play o App Store Sol